muy buenas a todos amigos sean bienvenidos de nuevo al canal sean bienvenidos al último capítulo de batman arkham asylum y digo que es el último porque ya el joker nos está invitando a la famosa fiesta por la cual estuvo haciendo todas estas cosas así que vamos porque somos el invitado de honor ya me están atacando los locos bueno ve a la fiesta que es a la derecha ya no hay más plantas de hiedra desde que acabamos con ella en el capítulo pasado entonces ya la isla volvió a la normalidad no ya las plantas no están como locas abriendo ese paso sas cuenta con que encuentre su obra bueno esos son ya están pistas de enigma muy bien eso que pero no me atacan completaron el muro no a boca del joker aquí gracias no era mi cumpleaños pero bueno malos chistes avancemos ok estamos aquí ya otra vez de nuevo donde siempre hablábamos con el joker ¿estás emocionado batman? es decir llevamos preparando esto toda la noche no me digas que no lo estabas deseando yo desde luego yo desde luego sorpresa todo el mundo siempre ha dicho que debería salir en la tele no puedes perderte esto de verdad va a ser la bomba 10 9 8 7 6 5 4 1 2 1 que paso bueno si me planteé que fuera una bomba pero y ahí estoy vivo y por esta puerta pasó el joker pues sigámoslo ¿por qué no has detenido a batman? yo el plan era tuyo pedazo de payaso te voy a mandar de vuelta al ventriloquo que es tu sitio guardia de arkham lo transformó con el suero tienes que fastidiarlo todo ¿verdad? le das una paliza a bane haces que el cocodrilo se coma a la espantapájaros abofeteas a harley mi hobby por cierto y te cargas mis preciosas plantas venenosas se acabó joker se acabó pero mi pobre e ingenuo caballero oscuro si ni siquiera empieza ok doble diversión uy me alcanzo a golpear eso bien bien nos subimos aquí en este y bien y el otro quedó ahí está ahí está aproveche rápido rápido antes de que se eso alcancé bien vamos a ver al grandote para hacerle más daño al otro vamos puede ir conmigo porque soy la noche soy venganza soy el invitado de la fiesta muy raya y me quedan de golpear Listo Apenas alcanzamos a harirlo para Creo que no alcanza a golpearse, si Y eso, uno menos Ahora solo queda un grandote No Me han quitado harta vida estos tipos Había que acabar con los grandes nomás Batman, te mereces un premio Tu viejo amigo, el comisario ¡Gordon! Oye, parece un poco Hecho polvo Vamos a animarle Batman Aléjate Allá vamos Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos Intentas resistirte a cambiar Eso no vale Vamos, ríndete Ush ¿Quieres jugar duro, Batman? ¿Sí? Tú decides Cuchi cuchi Me estás fastidiando, mi gran noche Meses de planificación, Algarete Solo quería quitarte esa careta tan seria Y que por una vez Veas el mundo como lo veo yo Riéndote Y desangrándote en un rincón Pero hasta eso me has negado No tengo nada por lo que viví Ok Será una batalla de titanes De los presos amotinados Hace solo 10 minutos Hemos recibido este mensaje grabado Saludos, Gotham Soy el Joker Arkham es mío Pronto desencadenaré Una locura sin precedentes Por las calles de Gotham Pero primero Alzad la mirada Hacia los tejados Para presenciar La destrucción final De vuestro querido Caballero oscuro Desde entonces Estamos sobrevolando La torre Espera Ahí Joker empieza a moverse A jugar Batman Vamos a darle A vernos algo de que hablar Dos pirados En un combate a muerte Y solo por esta noche Démosle la bienvenida A nuestro árbitro especial Se ve incluso más grande Que el propio Vayne ¿No? Así que Venga Cambia Vuélvete loco Es la única forma De vencerme Lo estás deseando Jamás Has malgastado El antídoto En ti mismo Eso sí que tiene gracia Pero me has fastidiado Pero me has fastidiado La diversión Y por eso Te diré Todo Arkham Con tu sangre Vamos a bailar El tango Se nos viene La pelea final Contra el jefe Pero antes Tenemos una mejora más Para servirnos Un triple Batman ¿Cierto? Que seguramente Aparecen más enemigos Ya saben Cómo son las peleas Aquí con los grandotes Ok Uy no No le puedo hacer nada ¿O qué? Os toca chicos Os lo he dejado En su punto Cuidado con la cabeza Batman Bueno señor árbitro ¿Qué le ha parecido Este asalto? ¿Qué? Que hable más alto Pegas como una niña Ay no alcanzo No quiero Ya me quitaron La mitad de la vida Me empecé mal Esos eran como bombas Ese que veo Ese que veo Es el helicóptero De Jack Ryder Tirarlo abajo Ahora sí Ahora sí Eso Bien Ahí le quitamos Una barra completa Ok Entiendo Son tres veces Eso sí Cuando está así En combate Uno a uno Lo mejor es correr Listo Ok Ya me acuerdo Cómo era Admito que Hubiera sido Interesante Ver a Batman Transformado Enfrentándose A El Joker Así Listo Nos encargamos De los cuchillos Pero ahí viene La bomba Ahí viene La bomba No puede ser Como es que Adentro chicos Duradle un poco Que yo tengo que hablar De a la ciudad ¿Qué momento apareció? Eso es de allá Es el último ¿No? Ok Vamos Eso Sabiendo si hay Algo de otra manera De lastimarlo Pero no Definitivamente Lo que hay que hacer Es Esperar a que Él se aburra De atacarnos Y enfrentarnos A que a los enemigos Que no puede ser Hay una caja De armas Va por el arma Más bombas Perfecto ¿No? Creo que ese asalto Ha sido para mí ¿No? ¿Viejo? Y aquí fue La última La tercera Y la vencida Hasta aquí llegaste El explosivo Nunca te dejaré ganar Jamás Y el brazo Antes no lo perdió Batman La hiedra La hiedra Va a resultar Muy dolorosa Pero papá ¿Cómo estás tú? Sobreviviré Nos vemos esta noche Bárbara Una pena Lo de tu coche ¿Te llevo? Gracias Jim Pero ya viene uno De camino Descansa un poco Te lo mereces Cuídate Dos caras Batman no descansa Ni se toma días libres Porque Batman No va del día Sino de noche Y allá va Hacia Gotham A seguir salvando A las personas Y bueno amigos Con eso Concluimos Esta gran aventura ¿No? Fue Muy genial Poder traerles Este videojuego Un clásico Ya de De su tiempo Es un juego Que En mi opinión Este fue el que inició ¿Cómo decirlo? En su momento Los videojuegos De superhéroes No eran así como Vistos como Oh los grandes juegos Había uno que otro Que era muy bueno Pero este Sentó las bases A cómo se tiene que hacer Un videojuego De superhéroes Basado en un superhéroe Y de ahí Por ejemplo El videojuego De Spider-Man Más reciente Han sido inspirados En cómo este videojuego Fue hecho Los detalles De los personajes La jugabilidad Han sido La que ha inspirado A otros juegos A cómo deben hacerse Más o menos Y la franquicia Porque Estos videojuegos Están solo El primero De una trilogía O bueno En total Son cuatro juegos Pero igual La trilogía De Arkham Es simplemente Fantástica Espero también Traerla Todo al canal Si a su tiempo Y todo irá llegando Pero Me encanta A pesar de De los años Que tiene este videojuego Y de ser el primero Ya en el Batman Arkham City Que es el que sigue Después de este El segundo juego Ya hubo una gran mejora En cuanto a ciertos Aspectos del gameplay Y lo puedo notar Al momento De ciertas cosas Con Batman Por ejemplo Cuando Creo que a partir Del siguiente Es que ya tú Puedes noquear A enemigos Cuando estás debajo De ellos Como por ejemplo En alguna saliente O ellos están asomados Por algún barandal Puedes tomarlos Y noquearlos En cambio En este videojuego Todavía no se podía hacer También El de Dejar a un enemigo Como aturdido Mientras le haces Una serie de golpes También no estaban Todavía en este Juego incluido Algunos gadgets Fueron como Como dejados De lado De este juego Y fueron agregados Otros diferentes O sea El juego Para decir el primero Aún así Pese a que tiene Uno que otro O sea Cuando pruebas El segundo juego Te das cuenta Que el primero Tiene sus defectos Si me entiendes Pero en sí Como Si solo se hiciera Este videojuego Es un gran Título Me hago entender Por si solo No es un gran título Pero ya claro Lo comparas Con las secuelas Te das cuenta Que se tiene Ciertas cositas Que pudieron haber sido Mucho mejor Pero me encanta Es el hecho De que Como A pesar de los años Es un juego Que se sigue disfrutando Mucho Se sigue Puedes seguir Ahí En el gameplay Es muy bueno Se dan un gameplay Muy bueno Y a pesar de que Su sistema Me recuerda un poquito Al de Assassin's Creed En el que tú puedes Como Contraatacar a los personajes Cuando te atacan Si me entienden Que en Assassin's Creed Es el mismo caso Que tú contraatacas Y puedes rematarlos En Batman No es Está muchísimo Mejor implementado Y eso que Assassin's Creed Tiene muchos más años Que Que Batman En el mercado Pero es que Batman Lo hizo bien Batman No hace que los enemigos No tengan que necesariamente Esperarte Para Para atacar Ellos te pueden En cualquier momento Intentar un ataque Y a ti te da la opción De contraatacar Es decir Es un poquito menos O sea Los enemigos son un poquito Más Agresivos No esperan a su turno Como lo hacen En los Assassin's Creed Y sientes que Es más dinámico El combate Todo el tiempo Estás ahí Como pudieron ver En el último gameplay Esos combates Me salieron muy bien Me sorprende Que me haya salido También los combates Y En cuanto a la historia Del juego También pienso Que Que es muy interesante El hecho Del plan del Joker Como El ambiente Tomarle el asilo Como la ambientación Para el juego Le da ese Ese toque siniestro Todo el tiempo De noche Y el hecho De que Estamos con Bueno Con varios Enemigos de Batman También encerrados ahí Como Viedra Bane Cocodrilo Y bueno Tener que enfrentarlos Como jefes Estaba muy muy genial Me gustó mucho El detalle Del mapeado De que A pesar de que Muchas veces Tienes que ir de un punto A A un punto B En el mapa Y recorrerlo una y otra vez Como que van cambiando Los enemigos A los que te vas enfrentando Poco a poco Tienes que ir usando Más tus gadgets Los que van adquiriendo Batman A medida que avanza la historia Los enemigos También van cambiando Incluso La sección de Viedra Vieron que El mapeado Fue cambiando Con las plantas Y demás Entonces me gusta Que hay ese Ese dinamismo Esa Esa variable Esa variabilidad En los mapas Que hace que no sientas Que estás yendo Todo el tiempo Por el mismo mapa Y haciendo lo mismo Si me entienden Todo el tiempo Hay algunos enemigos Ubicados De maneras diferentes Ya para el siguiente juego Este videojuego Tomó un rumbo Hacia el mundo abierto Ya era un mapa Mucho más grande Y lo que me sorprende Es que a pesar de que Se volvió un juego De mundo abierto Gráficamente Incluso tuvo una Pequeña mejora Con respecto al primero Entonces el segundo Tomó un Fue un salto Considerable Por eso muchos creen Que el segundo juego Es el mejor de la saga Aunque creo Que en mi opinión El Arkham Creo que es como El refinar la fórmula Es muy muy bueno El tercero también Pero en cuanto a este Como al ser Un juego De un mapa Más pequeño Más lineal Sería como Ciertos Como ventajas De estos cambios En el mapa Tan interesantes Y ubicación de enemigos Y demás Pero es un Es un gran juego Por sí solo ¿Qué más puedo decir? Las cintas Estaban interesantes Como nos muestran Más sobre Las historias De los personajes Un poquito más De su personalidad De sus mentalidades locas Disfruten mucho el juego Me gusta mucho Ese juego Cada tanto Me gusta repetírmelo A pesar de que Es un juego ya viejo Es un juego Que como digo Pueden seguirlo disfrutando Tiene más modalidades En dificultades Incluso creo que Tiene una especie De modo horda O modo por rondas En los que puedes Irte enfrentando enemigos Y ir avanzando Entonces si pueden Tienen la oportunidad De algún día Jugarlo Si no lo han jugado Obviamente Les recomiendo mucho Este juego Pero mucho Mucho Como dije Espero traerlas Algún día Al canal Completar toda la saga Empezamos ya por algo Y a ver Cómo Cómo continúa Porque el siguiente juego Veremos Que ciertas cosas Que hicimos aquí En el asilo Tienen consecuencias Con respecto Ya a los villanos Y demás Veremos a ver Qué ocurre con Batman Y aparecerán Más villanos Ya nomás nos mencionaron Al dos caras Al final de este juego Entonces veamos Qué ocurre En la próxima entrega Yo creo que el siguiente Videojuego que subiré Ya será de otra saga De otra clase de videojuego Pero como saben Siempre me gusta estar Subiendo Lo que me divierte Lo que me nace Y pasar un buen rato Con ustedes Así que Muchas gracias Por haberse quedado Viendo el video Hasta el final A los que se quedaron Viendo aquí Todo este Retaila de comentarios Que di respecto al videojuego Respecto a mi opinión Si quieren dejar un comentario Un like Muchas gracias Si quieren suscribirse al canal Son bienvenidos Y si se suscriben Recuerden activar La campanita Para que el Youtube les avise Cuando haya subido Algún video nuevo Eso me ayudaría muchísimo A A seguir aquí con esto Aunque bueno La verdad siempre Eso lo hago por Por amor Y porque me encanta Me apasiona mucho Los videojuegos Así que Nos vemos En el próximo título En el próximo videojuego Con más aventuras Más personajes Más diversión Espero Les deseo a todos Un gran día Y nos vemos Hasta la próxima Más diversión ¡Gracias! ¡Gracias!